Si Cambiemos tiene éxito, en algún momento tiene que pasarle el poder a otro que continúe incorporando parte de las ideas y al mismo tiempo agregue las suyas. Y que haya un continuo subirse a los hombros del anterior, mejorándolo, compitiendo, pero incorporándolo positivo. Entonces, decir que el peronismo es culpable de los últimos 70, 80 años en la Argentina, a mí me parece una injusticia enorme con el peronismo, independientemente de que además, en ese periodo hubo muchos años de dictadura militar. Entonces, me parece que además es un error conceptual. Otro error conceptual es que la Argentina, hasta fines de la década del 60, 1970, no era un país que había fracasado. Cuando uno comparaba el Producto Bruto de Argentina, hasta 1970, nosotros seguíamos la misma línea de Canadá, de Australia, un poco menos que Estados Unidos, porque Estados Unidos fue el país que más creció en todas partes del mundo. Es decir, nuestro problema grande se produce a partir de 1970, a partir de la década del 70, donde claramente, entre 1974 y 1990, Argentina es el único país no africano que bajó el Producto Bruto per cápita. Ese es nuestro problema. A mi juicio, ¿cuál es nuestro problema? La grieta. O sea, creo que el problema que nosotros tenemos es la división, y que la solución para la Argentina es que quien gobierne, tenga hacia la oposición la misma actitud que tuvo Alfonsín con el peronismo. Ahora se cumplieron 10 años de la muerte de Alfonsín. El mensaje de Alfonsín es ese. Es decir, cómo él une a Cafiero, cómo él suma, ayuda incluso a que el peronismo desarrolle, asimile el duelo de haber perdido y desarrolle una evolución incorporando ideas más democráticas. Ahora, ¿crees que hay figuras políticas que tengan esa grandeza hoy, de esa humildad de poder ceder esa ideología? Bueno, reconozco que hay una involución en todos los ámbitos, no solo en la política. Pero bueno, es deseable y lo que uno le tiene que demandar es eso. Y me parece que nosotros, como comunicadores, lo que tenemos que transmitir es eso. Anti-Grieta. Jorge, ¿qué te parece Vidal como dirigente política? Y te quiero preguntar, hablando de la grieta, si pensás que ella puede romper esa grieta, siendo candidata a presidenta, como planean algunos actores. Bueno, sí, ella y también Horacio Rodríguez Larreta son dos personas que cuando vos hablás con el peronismo las rescatan, les rescatan que son personas que, digamos, no tienen una actitud beligerante para con la oposición. Y de hecho vos los ves en las legislaturas de cada uno, como han logrado acuerdos. Mirá, esta idea de que vos tenés que tener mayoría absoluta es falsa. Vos fijate Brasil, Brasil hizo reforma constitucional, reforma laboral, reforma tributaria. No hizo la previsional, pero hizo todas estas otras reformas. En un país donde por el sistema político, sobre 500 diputados, nadie tiene más de 80. Ningún presidente tuvo más de 80. O sea que para hacerlas hubo que hacer concertación con los otros. La política es eso, es incorporar al otro, convencer, es con el otro. Nuestro problema es que cada uno que llega cree que al otro hay que anularlo, denostarlo, y decir que es culpable de todo lo que pasó cuando en realidad todos somos culpables del deterioro de la Argentina. Te repito la pregunta, ¿crees que Vidal puede ser candidata a presidenta? No. No. Es Macri. Y además creo que no quiere. Creo que claramente no quiere. Además de eso que creo que Macri, la lucha por la reelección es una cuestión existencial y constitutiva para no irse con la sensación de haber fracasado. Macri debe reelegir para no sentir que fracasó. En el caso de él sí, no sé si la Argentina, yo no diría que debe reelegir para la Argentina, sí debe, para él es esencial en su constitución como persona, para cerrar un ciclo. Correcto, como proyecto propio. Claro, para cerrar el ciclo lo que vino a hacer era una persona que su... Él significaba éxito, éxito en el fútbol, éxito por lo menos de su padre en la vida empresaria. Entonces irse con fracaso es traicionar la expectativa que tenía el votante de él. ¿Crees que va a cambiar? Recién planteabas algo, Jorge, que me pareció también importante que era esta situación mirando a futuro de búsqueda de consensos, de ir eliminando la grieta, de empezar a dialogar de verdad, de generar un diálogo genuino que genere políticas hacia el futuro. ¿Es la Argentina un país que te genera esperanza? Absolutamente. Mirá, yo creo que Argentina y Sudamérica va a ser el Asia de las próximas décadas. Así como entre 1970 y ahora, primero los tigres asiáticos, después China, ahora India, vos tenés que los países de Asia han crecido a tasas superiores, el doble que el promedio mundial. ¿Cuál es el próximo lugar en el que se puede producir desarrollo, que hay todavía mucha capacidad de crecimiento? Los otros dos lugares que te quedan son Latinoamérica y África. Y yo creo que las condiciones que tiene Latinoamérica están muy por arriba las de África. Así que creo que en los próximos 15 años, Argentina, Brasil y el resto de América Latina, que ya va camino a eso, van a aumentar enormemente sus capacidades de desarrollo. Ahora, va a depender de que esto sea en 5, en 10, en 15 o en 20 años de nuestra dirigencia política y en gran parte de los periodistas. Nosotros tenemos una gran responsabilidad al comunicar y tratar de identificar, hacer el diagnóstico correcto de cuál es el problema. Déjame ahí dejar un mensaje. Yo les pido que por favor piensen que cuanto más atacan a Cristina Kirchner, la posicionan más aún todavía y además no contribuyen a la democracia. Creo que lo que ayuda es tender la mano al otro, más gandiano, como terminás desarmando al otro siendo gandiano, demostrándole la superioridad moral.